En el documento que hace encuentra disponible un libro escrito por un salvadoreño que recopila la investigación sobre las acciones colectivas de la movilización social a lo largo de la historia. Las autoridades de cultura presentaron un nuevo libro sobre los movimientos sociales en El Salvador titulado Desafiando los Poderes. La obra fue escrita por Luis Roberto Hueso Mixco, investigador y director del Archivo General de la Nación y fue coeditada por la Universidad Gerardo Barrios y Secultura. Esta publicación que consta de tres capítulos aborda los pormenores de las acciones colectivas de los sectores populares en El Salvador desde 1948 hasta 1980 y tiene el objetivo de reconstruir la historia de la acción colectiva del movimiento obrero, magisterial y estudiantil de ese mismo tiempo. Según el autor de El Libro, su contenido invita a reflexionar sobre los roles de los movimientos sociales. La idea es que nos preguntemos en el presente cuál es el rol de los movimientos sociales interpelados por un pasado en el cual estos tuvieron un rol prominente en las transformaciones sociales. Yo quisiera que leyeran los actores de esta época, los sindicatos, los maestros, los estudiantes y todos aquellos que están en luchas sociales y se preguntaran cuál debe ser el rol que deben cumplir en una época de nuestra nación en la cual las transformaciones sociales están todavía pendientes y son necesarias para descubrir tal vez hay un rol que quizás no están cumpliendo. Aseguran que estos contenidos contribuyen al rescate de la cultura y la memoria histórica. Es un libro bastante bueno que hay que leerlo, hay que estudiarlo porque es estudiarlo para compararlo con las otras tesis y así ver en qué nos ayuda. Porque puede servir también para libros de cátedra en la Facultad de Ciencias Jurídicas o en Sociología o en diferentes cátedras donde podemos hacer el balance de qué es lo que dicen unas posiciones y otras. Entonces esto abona bastante a construir esa realidad, ese pasado que muchas veces se transversa, muchas veces hay posiciones diferentes pero con esto podemos abonar más a construir ese pasado. Los comentarios sobre la publicación estuvieron a cargo del catedrático de la Universidad de El Salvador, Joel Franco y del vicerector de la Universidad Luterana Salvadoreña, Dagoberto Gutiérrez.